Y bienvenido a todos gente, ¿qué estáis? Soy Vizek Rodríez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy empezamos gente una serie de unos cuantos vídeos de un torneo mundial de Fall Guys Donde están jugando muchos jugadores muy buenos de la comunidad Y yo participo en el equipo de Chile ¿Por qué participo en el equipo de Chile? Básicamente porque me invitaron ellos y ya está Veréis que nos enfrentamos en cuartos de final a España Y mucha gente me preguntará ¿Por qué vas con Chile y no con España? Pues por eso básicamente, porque empecé a jugarlo con Chile Así que nada, el día de hoy veréis un Chile contra Colombia Y espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like que os agradece mucho Y nada, mañana tendréis los cuartos de final Pasado mañana las semifinales Y el día 11 se juegan la final contra Suecia Acabo de spoilear, en plan que estamos en la final, sí, creo En fin, os dejo el Chile contra Colombia Dejar un like y suscribiros al canal Nos vemos, adiós Va, va, se gana, se gana Pero si hay uno con una skin que no sé quién es Ah, es Yvonne Yvonne, claro Yvonne, sí, sí, yvonne La gente ha cedado 360, cancel, que puto asco No es cancel en verdad Es simplemente un Lo mete a ratos, en plan Sí, casi, pero no No es cancel siquiera Se puede ser empleyoso Se ha caído uno de ellos por ahí Eh, bueno No, vamos a comentar lo que ha pasado en mi skin, ¿vale? Vale Vale, yo paso Octavo, ok Dios, se queda uno en la puerta de los rojos Nice Hostia, la meta justo A ver Han caído dos y dos Joder, se quedan cuatro contra ocho ya Igual, igual no nos confiemos Porque van a hacer muchas rondas Así que, ojo Como lleguemos a perder solo nosotros ahora Eh, nos pueden remontar O sea, pensaba que estamos jugando modo de Modo de Kraken, Dios mío No, van a hacer dos shows principal Y después van a poner en modo Kraken O saltos Y después de eso, eh, Kraken Aquí podemos matar En todas partes, man Podemos matar en cualquier ronda Cinco cañones ahí, eh Y la siguiente seguimos siendo menos más retiro, bro ¿En serio? Ok Pero dile a Polo, man Polito O sea, que digo Dile a Yvonne, dile a Yvonne Dile a Yvonne que te desfuere un poco Y... Y ahí lo que diga yo Por Dios Vaya Polo, organización de torneos No, no es que yo lo entiendo Porque siempre es difícil juntar tanta gente Sí, pero no está bien Ni los países Y al vuelo se le durmió Oye, los cañones de arriba hacen algo No hacen nada, ¿no? No tiran nada Ah, bueno Hay cañones arriba, pero no hacen nada Ah, que cañones arriba Sí Arriba ¿Se da cuenta ahora? ¿Qué cañones de cuando hay que cañones arriba? A ver, por eso ¿Qué está pasando en este juego? ¿Predando lanza? Importante Eh, tienes que ver el clip de... Eh, no te puedo creer Casi muero por la mecánica nueva, tío Claro, no me acordaba que salís impulsado, ¿sabes? Es verdad Hostia, tú Casi muero por la mierda esa Vale, yo sí puedo intentar dejar gente Ok Vale, ultra, ultra, corre, corre, corre No, no, no Vale De que no hay ni un rojo, ¿no? Casi la horreí, mata Ah, ya Ha muerto, ha muerto uno, ha muerto uno Bien, 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 nice Quedamos todos Si intento agarrar a alguien, en plan, y a ver si, no sé Todo igual Si queda la cola Venga, va No ha muerto, no, me ha pasado No Yo body incluso también Vale, yo creo que solo salten y dos personas lo agarren y ya está Pues lo agarro yo con... ¿Quién más lo quiere agarrar? Yo no Nada es ¡Ultracomunista! ¡Ultracomunista! No, 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 no. No, no, el palo lento mucho más lento No. A ver, sí, es verdad. Tío. Sí, la verdad es que hay que tener cuidado psicológico, tío. Sí, sí, porque le agarra bien. O sea, si se complica mucho al final, esto lo mantenemos agarrillo, ¿sabes? Que no mantenga por el agarre. Ok. Qué flojo se escucha el bivabe, tío, qué asco. Han jodido el gesto. Lo bajaron. Sí, no se escucha nada. Por pesado. Lo han bajado por mí. Ni siquiera la balosa junta con todos el tío. Sí, sí, sí. A ver. No tengo el servidor, pero no tiene ping más. Creo que no salta en Europa. Mira, yo soy psico saltando todo el rato y me agarren y me matan. O sea, yo no entiendo el ping. Bueno, por lo menos en Europa, que no sé. Encima, men, que hay gente de Malasia, de Europa, de Sudamericana. Ya. O sea, Yashin es de Malasia. A ver si ganamos por taimao y no quedan los dos. O más. Aquí hay portal encima que salta perfecto. ¡Bien! ¡Grande! 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 ¡Vamooos! ¡Grande Ultra! Vale, esperémonos nomás ya porque así nos alargan muchísimo. ¡Let's go! Primera aparentida, primera win. No, no, no. Eh... ¿Por qué no se cutan? Intenten matarse y... Voy a dryjard, ¿sabes? ¡Joder! Oh... Si, hombre. Uy, que... Uy, melanesa. Jaime, melanesa, ahí. ¿Qué? F. Soy bogot. Vale. Buenas, Gis. Nada, men. Ultra es Dios, literalmente. ¿Gis? ¿No habrá nadie? Medalgo, Medalgo, Medalgo. No, por favor. Quiero jugar Kraken con Proust. En plan… No sé. ¿Qué cojones es esto? ¡Sony! ¡Sony! ¡No! ¡Hostia! ¿Cómo se jugaba esto? ¿Qué es esto? Men, les recomiendo agarrar aros por abajo y solo el que esté bien que vaya para arriba. ¡Dios, qué guapo estaba este mapa, bro! Pues estaré en su principal ahora siempre. ¡He salido perfecto! ¡Ese haría el mejor respawn! ¡Odiéme más! ¿Te puedo creer? A ver, ¿cómo sacaría esto? Bueno, me acuerdo. No sé. O sea, te salteaba. Creo que era… Saltabas aquí. Venías aquí. Ahora aquí. ¡Buah! Ya ves. Pues no estaré ni enfermo yo, ¿sabes? He pillado todo lo de arriba. Se muere en serio, Javier. Ya está, ya he clasificado. ¡Cool! Estoy enfermo. Es que este mapa es God, este mapa. ¿Eso meta ni yo? ¿Qué poco no? Antes eran menos. O sea, además… ¿Qué vas a jugar en Colombia? Vale, tres, tres… Siete contra seis somos, creo. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué? ¿Cuántos somos? El último, no. No vi nada. Sí, somos siete contra seis. Vale, 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 vale. ¿Qué? ¿What? Última. ¿Qué te hiciste? Pero ¿qué te hiciste? Bueno, está guapo yo por último. Yo creo que somos más, renta a pillar el agarre y ya está. En plan, te sustoas con uno… Estás probando. Igualmente puede salir mal. Pero siempre que estén con alguien, con un rival, en una placa, no salten e intenten matar al otro. Cuando él salte, intenten matar al otro. Y tened en cuenta el ping, que igual te agarra de lejos. Sí, eso también. Porque si saltan y te agarran, vas a servir. Están rompiendo todo, eh. Ya veo, ya. No te puedo creer. Ay, Dios, casi me muero con alguien del equipo. Voy a activarle el contacto o algo. Uy, cuidado con el rival. Y si hacemos doble pop al lado… Ok. No, Nacho y Otaku. Ya, 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 me di cuenta. ¿Hay muerto dos? Va a saltar el cabrón. Sí. Murió Sikor, Murió Otaku y morí yo, morí yo. Ojalá los tentáculos, men, que estaba concentrado en matar y no me di cuenta de un tentáculo. No puede ir de saltar, eh. Ha muerto otro, no sé de qué equipo. Murió uno de ellos. Vale. No puede ir de saltar el… Vale, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Hay un tentáculo gigante. Riven y… y Ashen. Ojo, puede morir otro, rojo… Ah, no… Vale, Riven mata… Ok, perfecto, perfecto. Granada, Riven y Ashen, no. Muere Lanz, a Riven, ok. Ahora mismo son… Vale, uno más, así que… Hostia, enlace del servidor. No, no, no. Overs. Estamos en el… Cuatro versus dos. Épico. Aquí solo quedan más. Vale, se va… Sí, 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 sí. Ese va sin polvo. Cuidado que se cae ese también, eh. No sé quién es ese. Animal. Sí, lo veo, lo veo. Eso, eso, eso. Cuidado, cuidado esa. Vale, cuidado la otra. Qué sincronización, increíble. ¿Quién quedan? De ellos queda el polvo y queda Galaxy Z2. El puto que no está en la esquina y yo diciendo… Dando vueltas. ¿Qué viene aquí? Esa se cae. Se queda la verde solo. Si alguien está con alguien que se intente suicidar con él o que le intente mandar. No, no. No, 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 no. Uy, lo he matado. ¡Uy, qué buena! Oy. Nice, nice, nice. Vale, solo queda uno, man. Solo queda uno. Eh… Ok, monoplambo. Te la hizo, te la hizo. Hostia, si… Si coges a alguien… Esa es buena, esa. Vale, está muerto, está muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! Grande animal. O sea, si agarras a uno estando más lejos, rollo del látiz, del tentáculo, lo tiras cien por cien. Está… Es buena eso. Vamos a ver. Ayer se hizo catorce y antes se hizo como cuarenta. Pero, bro. ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¿Cómo? Vale, tío. Bueno… Tuca el final, tío. Ah. Pero, pero… ¿Modos Kraken? Pero somos veintiuno. Bueno, pues ya sabemos que se puede hacer esto con veintiuno. What the fuck? Y lo peor es que nos sobran placas. Creo que puede ser final de no sé cuántas. Me haces fumadón. Vale, more… No. ¿Qué haces? El polo. ¡Sí, hombre, polo! ¿Qué está haciendo? Nada, está agarrando, creo. Voy a intentar matar gente yo, si es que puedo. Seca el polo, ¿ah? ¡No! Ah, bueno. Se queda esa. No, 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 no. Vale, bien, bien. Voy a ir yo con… Igual es de los protips, pero no. ¿Y le veo un plagaje al Sebas? No sé nada, en verdad. Bueno, pues sí. Vale, incluso el agarro. Mmm… Ok, creo que el Seacord muere. No, no murió. Casi. Me van a matar a Kallus. Estoy con mucho rojo. ¡Holy shit! Sí, sí, ojo cuando haya mucha gente con Kallus. Me voy lejos, me voy lejos, me voy lejos. Me voy lejos, me voy lejos. Vale, muere Nunes con Kallus. Es que si estoy con muchos, se van a asociar conmigo. Un mateado. ¿Qué? El ping del servidor me está rayando. ¿Qué me da el tentáculo aunque lo timeé? ¿Qué cojones? Warcracking con lag es lo gringo. Warcracking con lag es malísimo. Sí, pues es… No sé, es diferente el timing. Vale, Gm7 se hacía con uno. O sea, hay mucho rojo, ¿no? Miren, Gengis… Sí, hay mucho rojo, muchísimo. Murió otro. Somos, creo que, tres de nosotros y cuatro de ellos. Cuidado. What? Ojo, qué buena. ¿Le hace jugador de lag es de fuera? Nah. No. Es que no mata, hay cara que no mata, eh. Vale, nunca ha muerto. No, no, que va, no, no ha muerto, no ha muerto. Y no va a morir, tiene pinta, eh. En la parte celeste no hay tentáculo, igual. Venga, ven por allá. Él no me ha dado el tentáculo, qué cojones. Murió Sikor. Súper digno de matar aquí. Eh, Sikor ha muerto. Vale, voy a intentar que le quede a mí. ¿Queda uno solo? Oh, qué buena, Nacho. Bueno, está bien, Nacho. Vale, son dos contra… Son tres contra uno, creo. ¿Cómo que tres? Ah, qué guay. Ah, vale, sí, sí. Tres contra uno. ¿Dónde está? Vale, que Sikor… No, 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 que Roro y Zero aguanten y que el Otaku mate a Julián. Sí, no vale. Hay que ir al azul. Si muere Otaku, que vaya el Panacer a matar a él. Vale. Me hace muchas gracias porque el tentáculo no hace nada, WTF. O sea, te pega, te pega a hostiazos, pero no te mata… Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, le pasa lo que a mí. Sí, sí, ahí sí. Tipo, es complicadísimo porque te mate, pero te puede matar. O si quieren, podrían intentar… ¿Qué pasó? No, 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 no. Me ha rebotado mucho. Vale. Puede ser que vaya… Poco a un Sinti, que Roro. Lo que yo veo es que no te reventa ir a matarlo porque es imposible. Igual espérate al timeout y te quedas en la barrio. Vale, sí, no te quedas, no te quedas. Voy a intentar matarlo… Aquí. O sea, si viene por ti y te mata, ahí sí me… Me encanta que los dos están en la esquina, bol***. Me garba, a ver. No, pero Roro tiene las de ganar si aguanta, porque sabe hacer lo del amarillo. Vale, perfecto. Eh, ¿pa' dónde se fue, qué problema? Ah, por ahí. El amarillo, obviamente. Pues mira. Vale, se van todos, ¿no? Venga, quiero. Sí, se van todos, se van todos, se van todos. Genre, tengo que. Increíble. 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 No, es Dios, es Dios. Ni siquiera… No, 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 no. No, 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 no. En plan… ¡Vamos! Buena partida. ¡Giro, bro, man! ¡Giro, yes! Ni siquiera… Está muy hereto, mentira. Eso en torneos está muy hereto. Pero muy hereto. ¡Vaya! O sea, es la primera. Esa es la primera, sí. Volando. Vale, vamos 3-0. Si ganamos dos más, ya estaría listo. Nice. Igualmente, si llegáramos a perder, que no creo sinceramente, pero si llegáramos a perder, en dos horas, no, en una hora veinte, tenemos como que podemos jugar una segunda oportunidad. Pero jugando con todos los teams, tipo todos los teams, en una privada, y el que gane pasa de ronda, y ya estaría. Todos los que perdieron, ¿no? Para que nos remonten tendrán que ganar todas, ¿no? ¿Cómo? Para que nos remonten tendrán que ganar todas, ¿no? Ya, sí, creo que sí. Ah, ya ganaron dos. Ganase, ganase, ganase. ¿No es que la quena otra vez? ¿No eran dos? No, ahora es saltos. No, no, son cuatro. Dos, ocho principal, una saltos y una kraken. Ah, vale. ¿Por qué les pongo más que repite? Después otra vez, son dos, ocho principal. No, no, nos falta ganar esta y una man, ¿no? ¿Cómo? Vamos 3-0 ahora. Son cinco, ¿no? Que tenemos que ganar, ¿o no? Sí, sí, eso, eso. Si ganamos este, ganamos la otra, ya estaría. El tilín sano, gracias por la sub. Muchas gracias. Tiene igual, ah, vale. No. Rayadice, me la encuera. Yo no puedo saltar. Yo no sé por qué, pero rollo saltando, el primero que me agarra me tira, tío. Da igual que salte bien. Porque saltas muy injusto. Porque a veces cuando uno se tarda como en saltar, pasas. No sé. Si apenas tocas el piso y saltas, creo que no pasa. Yo lo que no puedo estimar en el kraken. Como que saltaba, pero me daba. ¿Ha muerto uno de ellos? Vale, mueré un rojito. Se ha suicidado a alguien, ¿no? Para alguien. Sí, lo dice. Ah, niña está muerto también. Ha muerto uno de los nuestros también. Oh, ya se ha muerto. Y comunista también, no sé de qué equipo es. ¿Murieron más de ellos o más de nosotros? ¿Comunista es de ellos o nuestro? De nosotros. Pues ha muerto más nuestros. Eh, cero. ¿Qué pasa? Yo te voy a estar agarrando y agarras bien. Así que... Se me da mejor coger. ¿Cómo? Lo saca todo de contexto, bro. Es verdad que el torneo es de Chile contra Colombia. No puedo decir eso. Es verdad. Es verdad. Aquí no se coge. Aquí se agarra. Es verdad. Aquí se agarra. A ver, ¿de ellos quién queda? Están Gabu, Eevee, Polo, Gengis y Galax. Va, yo creo que pueden. Si lo hacen, les doy una casa a cada uno. Una casa. De papel. Exacto. Si no muero el primero, eh, no sé. Todo rayado, mi pierna. Tú salta, tú salta. Como si te pongas la vida en ellos. Vale. Literalmente, vaya. Literalmente como si te pongas la vida. Si ves a alguien que está muy cerca y te va a agarrar, te tira salto plancha. Sí. Igual te salvas. Creo que se van a empincar, sí. Seguro, ¿verdad? No, el link. Estoy a matar. Es que me digan. Es que va a agarrar. ¡Ay! Vale. Hola, Kiroro. Se salvó. Sí. ¿What? Y me la pelé. Y me la pelé. Y me la pelé. Y me la pelé, dice. No puedo saltar, Kiroro. Tú, tú y yo. ¿What? No lo han matado, sí, sí. No lo han matado. No lo han matado, sí, sí. No lo han matado. Ay, él se corta. Ahí. Sí. Si es timeout, creo que si es timeout no cuenta nada. Ya, pero aborto uno. Si es timeout, si es timeout, si es timeout, si es timeout. ¡Ay Jaime! Vale, murió James. Creo que el Jaime está matando. Bueno, me lleva uno. Eso sí, eso sí. Me lleva a Sikor. Ok, no sirve, el más bueno. Sí, me lleva a Sikor eso por lo menos. Uff, casi suicida conmigo eso. Uff, si hubiera bandido la garra, le hubiera rentado. 5 contra 2. Casi murió un rato. No, ahí se han suicidao. F. O no se suicidao. Ah, no, ¿no han muerto? Cojones. Por el ping. Hostia. Aguanta Jaimesito o GG. En verdad. Se acaba de cagar la música por primera vez, ¿no? Se quedan faltando otra más. Se van a asociar seguramente. Copiaremos en el ping de Jaimesito. Es bueno el ping. Sí, 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 lo hace, pero tiene que aguantar bastante. O sea, va por la primera parte de la final, creo. No, no pasa nada. O sea, esta no pasa nada. Buena, buena. Ok. Y ahora se supone que viene… Show principal, ¿no? Ah, ¿Cracken otra vez? Ah, no, no, verdad, verdad. Ahora son dos de Show, ¿no? Sí, porque la de Kraken fue final de una. Sí, sinceramente. Si ven aún adelante en el primer salto, agárrenlo e intenten botarlo. Pero hay martillo. Vale, hay martillo. Sí, hay martillo, hay martillo. Pero no sé por qué me van a agarrar en el martillo. Me hago medio. O sea, hago medio, última fila. Perfecto. Perfectísimo. Ahí te agarran perfecto. Ah, vale. Buen plátano. Bueno, vale, perfecto. No, en plan. Pues nada. Me he comido doble plátano. Me gusta. Y… ¿Te ha gustado? A ver, mira. Sí. Eso es importante. Ya no va lo de saltar, tío, para llegar antes. No, me da que no, eh. No. No llego yo. Mmm… Nadie tampoco. O sea, me he comido dos plátanos en la medita y no he llegado. Qué cojones. Hay posibilidades. Animal, Riven, Seacore, Gengis y Stargaw. Monca-ass. Hay que vayas. Que toquen eso, no. Re-servía. Perfecto. Sí, la verdad es que podría estar peor. Por lo menos no está ni tan mal. Vale. Bueno. Lo he rodado. Ok. Que salto por fuera del borde, ¿no? Vale. No, no, no. No hagas eso, porque si alguien se suicida contigo… Que no, que no, que no. Ya lo sé. Es que no me va a hacer. El mejor es… Yo diría que solo aguanten y al final cuando vaya lo máximo es rápido. Así que lo ha ganado Polo. Ahí agarran. El CEO este es bueno también, el Genki CEO. ¿Quién es ese? No sé quién es. Sí. Ayer en la Liga de Alberto estaba… Creo que van a ser de venir de dos por uno. Sí. No parece saltar. Hace gracia porque… Porque él ya viene Riven. Porque se llama Riven. Ah, vale. Pero lo conocerán de antes y ya. Entiendo. Supongo. Vale. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? Pues nada. Se pisó al borde y… Ha muerto uno. ¿Ha muerto uno? ¿Ha muerto otro? ¿Qué? ¿Ha sido eso? ¿Ha sido uno? Maravilloso. Se ha visto super… Creo que se ha traspasado cosas. Literal, literal. Me estoy agarrando de… Cosa de adelante. Bueno. Llamada suerte del borde, tú. Bueno, chill. Yes. Vale. Ahora mismo iríamos 3-2. 3-2. Me renta. Quería jugar otra Kraken. No sé. No hagas… Miguel Ángel Ruiz. Que haces por el prime 24 meses. Muchas gracias. Qué agua. Muchas gracias. Lo de subir arriba. Creo que… Sí. Sí funciona, sí funciona. Pues yo lo hice y me tiró pa'l lado. O sea que… A mí me funcionó. A mí me fue. Bueno, yo no lo veo necesario. No, pero sí. Yo no voy a hacer nada. Yo lo voy a hacer nada. Yo lo voy a hacer solamente por llevarte la contraria. ¿Te parece bien? Te voy a hacer nada. Vale, no sé. Ah, bueno. Pues nada pues. Donde dijo a lo pegado con él. Claro, es muy feo. Tira buena. Empalga, es claro, empalga, es claro. Me lo he dado a 4. Tu 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 tu. No loco. Vale, sí que se puede que siga el error. Y lo hacen todos. Vale, creo que no funciona. Todos, venga, vamos a hacerlo. Echad la pelo. Y la parte de los palos, ojo, que pueden ser que agarren ahí. Sí. O sea, 100% agarren. Están esperando para agarrar, ¿no? Alba, están yendo seguro. ¿Al polo? ¡Polito, polito! ¡Polito! ¡Hola! ¡Ay, casi muere, chicos! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Estás haciendo el bullying? Ultracoronista. Vale, yo lo que voy a hacer va a ser que voy a entrar. Si alguien sube, lo auto yo. Ya no puedes saltar. Para acá. No, Yasin. Yo salto y tiro planta. Cuidado. ¿Uno menos? Muerto, polo. Bien, 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 bien. Que la mata. ¿Ojo el polo? ¿El palas? ¿El palas caído? ¿Y en la parte de los hexágonos? Uy. Cuidado que estoy rompiendo hexágonos, eh. Por aquí. Nadie pasa por aquí, ¿no? Nadie pasa por aquí, ¿no? Nadie pasa por aquí. Ya. Pero lo paso por ahí. ¡Uy! 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 Chabona, chabona, chabona. Chabona, chabona, lo matas. Ush, casi. Ay. ¿Pero qué es por el hexágonos? Bueno, al final no creo que es bueno. Vale. Vale por el medio, supongo. Muy chilo al final. Eh, puede ser que vayan por los lados. Eh, cuidado. Si lo mantienes allí… Ah, bueno. Y si… La plataforma pasa, eh. Hay uno que se ha pasado. Ahora acá es difícil morir, pero… Yo voy por el lado. Riven, Riven, que te mato, Dios. ¡No! ¡Hala! ¿Qué pasó? Vale, mira. Casi muere ultra y… Se ha hecho una salvada increíble. Está bien, está bien. Axel… Axel… ¿Se ha dado un deshago o no? ¿Se ha salvado? Sí, sí. Dos contra… Llevo cero wins. A ver, ya realmente llevo una, creo. Pero… Es que son privadas. Es un torneo. No se cuentan para las wins. Dos contra seis. Ok, esta es nuestra. Vale. De lujo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Si… Esto es fácil. En cuanto haya una plataforma que se vaya a caer, le agarréis todo el rato y que no pueda pasar a otro sitio y ya está, ¿sabes? Y os suicidáis con él. Vale. Yo voy con uno siempre. Yo voy a ir con… Gengis. Yo… Yo me quedo en Amarillo. Quedaos cada uno. Riven, yo voy con Sikor. Riven, yo voy con Sikor, tú voy con él. Bueno, quedo aquí ya está. Exacto. Quedaros ahí y si se va… De las placas. Renta que quitéis las de… Las que están a los lados de… Cuidado, comunista. Uy, uy, comunista. Uy, uy, comunista. Sabes que iba a caer en… En el glase allí. Pues mira, yo luego no me pido. Uf, casi lo mato por body. Polo. Estoy matando con body allí. Sí, está como agarrando con body allí. Es como que le agarro y lo empuja hacia delante. Sí, vuelo. Nada, es un chico que lo mates. Ya, ya. Uy. Si viene un tentáculo. Vale, se cae esta. Me quedo con él. Me quedo con él, me quedo con él. Se la pega. No, no, que se salva. Hola. No. Él ha dado la… esto. Vamos. Buena. Lo mato. Vale, falta chico. Que sigue con Nacho. Le meto un cabezazo. Le corto yo también, le corto yo también, le corto yo también. Yo creo que me quiere matar la de los lados. Quiero robar, quiero robar. No, se pira. Vale, animal, lo quieres matar tú. Vamos. 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 No va a tiempo a agarrarlo, creo, no sé. Es que igual va a murar el ping. Igual se le agarra su pantalla. Hostia. Vale, me salgo. No, no me salgo. Casi me salgo. Yo quiero practicar esto una vez. Intenten eso y si no les sale… Por esa cosa, sí. Turututututu… La siguiente es esto también, eh. Ultra hecha buena, intenten el truco ese y si no, se salen para que no sea tan largo. No, 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 pero no se maten, no se maten. Se lo pasen y ya está. Si no hacen eso, tiran eso y ya está. A ver cómo lo hace el… El Kerrón. Ah, es que lo hace. Ya está. Sí. Caminando por ahí. Sí. Yo lo hago diperdo. Ay, le sale a la chabula. Los pibes. No, no, no. Los pibes. Los pibes. Ahora qué, Kerrón. No subes, eh. He visto una forma de hacerlo mejor, tío. En plan, caminando por ahí y saltas planchas en la de al lado, ¿sabes? Es más fácil. Ah, ¿cómo? Hay que aprender a hacerlo de esa forma. Vale. Me gusta. No sé por qué, pero que toque esto de 20 me gusta. Sí, está guay. Sí, sí. Ok. El record lo he visto, chiqui. Lo he visto. Está golpeado muy random, ¿no? Se va. Al revés. Se mira. ¡Ayuda, Iván, Iván! ¡Animál, animal, animal! ¡Lánzalo conmigo! Uiiiiiii ¡Yiye, ye, ye, ye! ¡Me pino! Me piro. Vale. Si pueden hacer doble agarre a la gente, sería claro. Hmm. Pueden mantener y desirte al campo. Jaime, bueno, ahí hay. Y veo a mi laresa muy jodido, en verdad, con todos. El Clacken está raro. Naranja se va y amarillo. O sea, azul y verde hay que quedar. Grande, 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 Rigan. Creo que murieron dos de ellos. Vale, el otaku, uff, casi. Te miras, activas, saltas. Me voy a pasar porque ya... Vale, matale. Vale, tiene tentáculo por acá. Vale, hay que irse a... Al Celeste, no hay nada. Hay mucha gente. Eso ha sido muy random. Bueno, de acuerdo. No, F, men. Había mucha gente ahí. Dios, hay un montón ahí. Sí, por eso, por eso. Hay veces que se activan muy raro. Vale, voy a ver cuántos hay. No, Jaime. ¿Cuántos somos ahora mismo? Hay rebotado hacia afuera, tío. Qué absurdo. Sí, no me han agarrado. Cuatro. Creo que son cuatro con... A ver, espérame, espérame. No, tres, dos. Vale. Y mueres en una bañita. Sí, salvo, Dios. Qué bueno. Quién se quedó abajo. Vale, muere Galax y Sebas. Vale, son dos contra tres. Tres. Si caes al suelo, lo puedes agarrar en el suelo. Cuidado, cuidado. Hay ultracomunista. Vale, creo que... Vale. No, no muere. Vamos a hacerse hacia otro lado porque te va a agarrar. No. Vale, ese va al dos. Estás bien, estás bien. Bien. Vale, hay dos personas contra el ultrac. No, F, men. F. Queda Quiroro contra uno. Uno contra uno. Uno contra una. Mierda. Vale, vale. Quiroro contra evil. Ya está. Chill, chill, Quiroro. Ya está. Igual muere. Ah, no muere. No. Te van a pegar dos a la vez. Es complicado esquivar eso. Poder, basta ya, ¿no? Me apaliza, me están metiendo. Eh… Se cayó solo. Se cayó solo. Adiós. Se cayó solo. Se cayó solo. He ganado, he ganado 3 en Kraken en el torneo. O sea, sí buenísimo. Vamos. Vamos. Increíble. Tê. Tive. Tive. Gracias por ver el video.